Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de los Mercedes de Andy Warhol que son puras joyas automovilísticas como dice el mismo título de este artículo noticioso y bueno, una vez más tanto arte moderno como coche se dan de la mano en una exposición única que reúne una gran parte de las obras que Andy Warhol realizó por encargo de la marca automotriz de la estrella y algunos de los coches que sirvieron como inspiración para él y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, en 1986 cuando la marca automotriz alemana Mercedes Benz celebraba el centenario de su nacimiento como una firma automotriz los responsables de la automotriz de la estrella encargan a un ya mundialmente famoso Andy Warhol una creación de obra de arte con los coches que el artista eligiera para los fondos de la colección Daimler creada en el año 1977 y bueno, Warhol decide crear la serie Cars basada en 20 coches que representaría la historia de la firma automotriz alemana compuesta con 80 obras con distintas técnicas y formatos y bueno, solo un año después y luego de una sencilla intervención quirúrgica para estriparle la vesícula Warhol muere habiendo realizado solamente 49 obras 36 de ellas sobre lienzo y 13 como dibujos de los que solamente 8 de los 20 coches Mercedes quedaron reflejados bueno, ahora, 45 años después el Museo Peterson de Estados Unidos de Los Ángeles, California consiguió reunir en una exposición única 5 de aquellos 8 vehículos que protagonizaron las 49 obras de esta colección llamada Cars algunos de ellos catalogados entre los coches más valiosos del mundo acompañado por algunas de las creaciones que quedaron plasmadas y bueno, pocas veces el público tiene la posibilidad de admirar las obras de arte sobre coches de Warhol y mucho menos con los coches originales al lado y bueno, el primer protagonista de esta exposición es el coche que dio vida a esta automotriz alemana el carruaje motorizado de tres ruedas creado por Gotten Daimler y Carl Benz que es considerado como el primer coche de combustión interna también existen muchas otras opiniones al respecto bueno, también desde el Museo de Mercedes Benz que está precisamente en Stuttgart, Alemania donde está precisamente también su cuartel general llegaron dos imponentes vehículos bueno, un W125 del año 1937 construido expresamente para competición y que posee un motor de 8 cilindros sobrealimentado que tiene como potencia 637 caballos que lo convirtió en uno de los automóviles de competición más potentes durante nada menos que 3 décadas y bueno, otro coche poco conocido que llega desde la sala del Museo de la Automotriz de las Estrellas el C-111-2 año 1970 este coche concept car de investigación presentaba una carrocería hecha con fibra de vidrio con una extraordinaria aerodinámica en él se probó un motor de tres rotores marca Wayne Wankel y en sucesivas evoluciones se probaron también bloques turbodiesel con el propósito de conseguir velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora poseyendo consumos realmente reducidos bueno desde el Indianapolis Motor Speedway Museum llevaron hasta el Peterson un modelo de 1954 un W-196 este pionero de la Fórmula 1 fue pilotado por los legendarios pilotos el argentino Juan Manuel Fangio y el inglés Stilimosi fue el arma definitiva que permitió a la automotriz de la estrella ganar dos campeonatos del mundo antes de retirarse de la competición durante tres décadas y bueno por supuesto no podía faltar uno de los coches más emblemáticos de los que Warhol transformó en una obra de arte el 300 SL Galwin este espectacular coche a la de gaviota que sirvió como de modelo inspiración a Warhol fue recientemente restaurado a la perfección por los especialistas de Brabus Classic luego de un minucioso trabajo investigación para certificar que este era el automóvil que aparece en las obras del artista Pop y que estuvo expuesto durante algunos días en el museo Mercedes Benz que está como yo ya dije en Stuttgart en Alemania donde también como dije está también su cuartel central y bueno junto a algunas junto a algunas de las obras de las que había sido protagonista bueno para completar este universo automotriz de Warhol en una sala adyacente a la exposición se muestra el Rolls Royce Silver Shadow año 1974 que fue que fue propiedad del mismísimo Warhol y que posee una matrícula personalizada cuando ya el artista consagrado Warhol compró este modelo nuevo en una discreta combinación con dos tonos marrones metalizados y lo conservó por el resto de su vida aunque todavía no poseía carnet de conducir aunque todavía no poseía una licencia de conducir y nunca lo manejó siempre iba como pasajero y conseguía que sus amigos se encargaran de llevarlo a cualquier parte con este con su modelo conducido por choferes bastante famosos como Mick Jaeger o Imelda Marcos o Lisa Minelli y bueno con esto me despido adiós que a mi fuera chao